El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el anuncio del fortalecimiento de la canasta básica, que crecerá a 40 productos en beneficio de las personas que más lo necesiten. Los parlamentarios británicos continuaban debatiendo sobre una serie de enmiendas al plan de la primera ministra, Theresa May, para cambiar el rumbo del acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Secretaría de Salud informó que continúan hospitalizados 30 lesionados por la explosión del ducto en Tlahuelilpan y Hidalgo, de los cuales 10 se encuentran muy graves, 13 graves y 4 delicados. La actual Administración Federal respetará los 107 contratos celebrados con particulares en la reforma energética, lo que ayudará a evitar la declinación petrolera que enfrenta Pemex, sostuvo la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García. El tenista escocés Andy Murray fue sometido a una nueva cirugía de cadera, por lo cual decidió retirarse de esta temporada. El productor y guionista colombiano Fernando Gaitán Salom, autor de telenovelas como Café con Aroma de Mujer y Yo Soy Betty La Fea, falleció este martes en Colombia a los 59 años de edad. Tlaxiaco, Oaxaca, es una ciudad que muestra que sus éxitos en las artes no son coincidencia a través de su banda sinfónica, que bajo la dirección musical de Alejandro Zamora Ruiz, se ha convertido en la primera agrupación en pisar el Centro Cultural Los Pinos. Notimex, comunicación global.